Bueno, yo les vengo a presentar este proyecto. Este es un proyecto que nace hace un año y medio. Es un proyecto de educación no formal, que comienza cuando Sofía y Yayo, dos compatriotas rosarinos, salen en un viaje por Latinoamérica con el objetivo de hacer talleres de astronomía experimental en las escuelas rurales latinoamericanas. Hace seis meses me plantean empezar a hacer materiales audiovisuales del proyecto para plasmar. El objetivo de ellos es, a través de la observación, empezar a trabajar la mirada crítica de los chicos, de su entorno, de su realidad, de la situación educacional que se vive en estos pueblos, y a la vez comunicarlos con los otros chicos de las escuelas que ellos van visitando. Entonces, llevan los dibujos, sacan fotos y les llevan fotos de los otros pueblos, y bueno, entre todos, abordando la cuestión de astronomía experimental. Los chicos llevan dispositivos que trabajan en los talleres. Así nos presentamos a la convocatoria de Al-Yazira, que hizo para documentales latinoamericanos. Ganamos la convocatoria y lo que están viendo es la experiencia en Actial, Chiapas, México. Actial es un pueblo emblemático de la lucha del zapatismo. En ese lugar, en el año 97, mataron 50 personas que se encontraban rezando en la capilla del pueblo. Lo que están viendo son las fotos del backstage de lo que estamos filmando hoy. Bueno, lo que nosotros nos planteamos de acá en adelante es poder trabajar con un calendario de dos años, un proyecto transmedia, apuntado a lo que quieren hacer los chicos, que es los chicos como protagonistas, contando sus historias, mostrando los experimentos que hacen en los talleres de astronomía experimental desde su lugar, y establecer, lo dividimos en cuatro etapas, en un calendario de dos años. La primera etapa recién la estamos empezando a transitar, que sería la búsqueda de financiación para este proyecto tan ambicioso, la investigación interdisciplinaria. Estamos trabajando con científicos del CONICET, gente que viene de la astronomía, de la pedagogía, de la educación, de la realización, de la animación, para ver cómo podemos trabajar las plataformas de manera que todos estos chicos puedan acceder y se logre finalmente el objetivo general del proyecto, que es interconectar a los chicos latinoamericanos. Bueno, no sé, la segunda etapa está dedicada a crear una web transmedia interactiva, los chicos tienen ya una página que se llama proyectomiradas.org, ahí pueden leer toda la historia del proyecto, lo que tendemos en esa segunda etapa es hacer una web interactiva donde se puedan colgar los micros que queremos hacer de los chicos, de los maestros contando sus realidades y así interconectándose. Y bueno, ya la tercera etapa es realizar documentales como los que estamos haciendo para el Yacira, con los chicos como protagonistas para las televisoras públicas, que pensamos más o menos por una cuestión de organización, hacer documentales de tres países. Por ejemplo, pensamos empezar con Honduras, Guatemala y México, pero que los protagonistas sean los chicos. Ahora los protagonistas son Sofi y Yayo, que en los futuros documentales serían los nexos que van a ir por las escuelas y en realidad los que van a hablar son los chicos. Bueno, ya la cuarta etapa es mucho más loca y tiene que ver con poder acceder a lo que se está haciendo hoy de telescopios remotos, eso ya lo estamos trabajando con toda la gente de astronomía y un videojuego interactivo, astronómico, experimental, que puedan acceder todos los chicos. Bueno, pues yo tampoco sé quién te ha puesto la última, pero se lo agradezco mucho porque nos dejarás con un sabor de boca magnífico. La verdad es que es un proyecto súper ambicioso, muchos de vosotros tenéis un valor que yo estoy alucinando, pero realmente es un proyecto que es una preciosidad. Una cosita, de esos documentales que quisierais hacer, esos tres documentales, ¿nos podrías explicar un poco qué tipo de formato pensáis? Bueno, puedo hablar del que estamos haciendo hoy, que en realidad lo que queremos transformar es en vez de hacer en un pueblo todo un documental, que este documental que estamos haciendo para el Yacira en realidad aborda más una temática política y social de lo que fue Chiapas y el movimiento zapatista, si bien se muestra el taller con los chicos, pero bueno, la idea por eso es agarrar tres escuelas, una en Honduras, una en Guatemala y una en México, mostrar los talleres que se hacen ahí y agarrar dos chicos que participen en esos talleres, no es fácil. Gente que, por ejemplo, en Chiapas, o sea, no es fácil la cuestión del idioma, tampoco en Chiapas se hablan dialectos, entonces siempre tenemos que trabajar, por ejemplo, acá con docentes que les vayan traduciendo a los chicos al español las actividades. Pero lo que contamos de bueno es que los protagonistas de este documental cada vez que van a ir a hacer un taller se instalan en el lugar y están aproximadamente cuatro semanas, empiezan a hacer todo un trabajo con la comunidad para ser aceptados por la comunidad y entonces, bueno, recién ahí hacen el taller. Entonces ya tienen todo un background con los chicos, que hay chicos que los conocen porque van en ese motorhome que se llama La Guará y bueno, siempre está la puerta abierta y los pibes suben, tocan todo y así empiezan el contacto. Es un poco difícil para filmar porque además, o sea, nosotros estamos súper orgullosos de estar produciendo para una cadena internacional desde Rosario con un equipo enteramente santafesino. Para eso es un poco difícil porque bueno, todo se encarece con el tema de los pasajes. Ahora tengo al director hace dos meses en México porque en el medio la protagonista tuvo un hijo, bueno, en la mitad de la selva. Entonces, bueno, es un poco difícil, pero tienen material como para hacer 20 documentales ya. Bueno, debo confesar que primero entendí talleres de gastronomía y tuve miedo. Más comida no. Pero cuando dijiste gastronomía y empezaste a contar todo, es un proyecto obviamente que tiene un foco muy especial, que tiene ese elemento diferenciador del que hablamos, que es un proyecto más integral que no se remite solo a lo audiovisual. La pregunta ahí es precisamente cómo van a salir luego esos documentales, esos dos clips y creo que para darle una potencia también de grabar en otras partes de América Latina, donde hay de hecho muchísimas experiencias de grupos indígenas y su relación con la astronomía, sería bueno que te contactaras, no sé si ya lo has hecho, con las organizaciones indígenas y los ministerios de educación. Sí, sí, el proyecto está subvencionado, está declarado de interés por varios ministerios, o sea, ellos se contactan antes con las escuelas y hay mucha gente de astronomía trabajando, porque pensamos que esa va a ser una pata muy importante, porque por ejemplo estos pibes que están en Actial, que están a una hora y media de Chiapas, no tienen internet. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para que accedan a la plataforma? Y el observatorio de San Cristóbal plantea de que, bueno, ¿por qué no van al observatorio? Y entonces, los observatorios terminan siendo un lugar que pueden llegar a dar una respuesta al acceso a la tecnología, porque hay muchos de estos pueblos que no tienen nada, no tienen ni señal de celular, digamos. Sí, ahí te recomendaría que, por ejemplo, si han planeado o han pensado en Colombia, se contacte con el Ministerio de Educación y con uno de los pocos canales totalmente indígenas de televisión comunitaria, que es el canal Cancuamo, que es en la Sierra Nevada de Santa Marta, que además es considerado como uno de los puntos estratégicos astronómicos en el mundo. Bueno, son 20 segundos, solo quiero decir que está muy lindo, emocionante, va a ser algo muy… yo quiero recibir, ¿sí? Sí, con niños y tal, está perfecto. Gratulaciones y buena suerte. Gracias, gracias por escucharme. Gracias. Gracias.